¿Quién crees que gana la pelea entre Charlo y Canelo? Pues es una pelea que yo tengo 50-50, sabemos que a Canelo siempre lo han criticado por cualquier cosa, por cualquier circunstancia, pero pues yo creo que con los peleadores que ha tenido sus peleas, no han sido para menos y creo que en esta ocasión, pues Charlo no es cualquier peleador, sino porque ha sido indiscutido, no porque le han regalado las cosas, sino porque igual lo han demostrado contra grandes peleadores. Bueno, pero digamos que tienes que poner los ahorros de tu vida en quién gana, Canelo o Charlo. ¿A quién le pondrían la plata? Yo creo que Canelo le pondría. Frank Martin viene diciendo como que lo estás eludiendo, que no quieres pelear contra él. ¿Qué opinas de lo que dice y pensás que quizás esta podría ser tu próxima pelea? Pues me gustaría, me gustaría, es buen peleador, igual como lo he dicho eso, yo quiero sacar adelante mi próximo compromiso y ya después nos sentaremos a hablar con la empresa y con el equipo que es lo que sigue para Isabel Pibucruz y qué nombres puede haber en la mesa. ¿Cuál fue la primera mitad que te me cortaste antes de sentarte con la empresa? Que sí, que yo no descarto ninguna oportunidad de pelear contra él, que yo estoy enfocado en mi próximo compromiso del 29 de julio y a una vez obteniendo satisfactoriamente el resultado, pues ya nos sentaremos a hablar con la empresa, con el equipo y qué nombres hay en la mesa para Isabel Pibucruz. Gracias.